Conforman este extraordinario grupo Miguel Mazo en la primera voz y en la guitarra marcante Don José Ospina segunda voz y guitarra ritmo y Francisco Sierra en el requinto Los voy a invitar a que nos presenten otros dos temas Ojeras, este es un pasillo del maestro Carlos Brito Y una tonada de Hilario Cuadros que tiene como título Que gran locura es querer Es inútil mi bien, que delirante De tu amor ni del mío hablemos ya Y al cabo de la plática tan solo Tendremos, tendremos que llorar Es inútil mi bien, que delirante De tu amor ni del mío hablemos ya Si al cabo de la plática tan solo Tendremos, tendremos que llorar Cuando es tan corto el plazo de la vida Inmensa es la distancia de ti a mí Hablemos del amor de los demás Hablemos del amor de los demás Que nos harán reír Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Callar, arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Callar, arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Callar, arrancarte una lágrima de amor Pero es inútil mi bien, que de tus ojos yo pudiera Callar, arrancarte una lágrima de amor Callar, arrancarte una lágrima de amor Callar, arrancarte una lágrima de amor Mi bien, que de tus ojos yo pudiera El corazón yo pudiera Música A donde no hay voluntad, a donde no hay voluntad Música Que gran locura es querer, a donde no hay voluntad, a donde no hay voluntad Música Del dichado del que quiere, y le corresponde en mal Música Del dichado del que quiere, y le corresponde en mal Que gran locura es querer Música Música Parece temeridad, querer y no ser querido Música Parece temeridad, querer y no ser querido Querer y no ser querido Música Pero el mal de ceguedad Mostrar su pecho rendido, a donde no hay voluntad Música 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 Música